No, me rompieron también la cama Pero bueno Pero bueno Han roto hasta las camas de casa, ¿en serio? O sea, fueron los que... ¿Os acordáis la casa esa que raideamos el otro día? La que raideamos cuando era madera, todo Esa fue la casa Que vinieron, pero sé que han vuelto Porque por proximidad, o sea, es lo que hicimos nosotros Literalmente, o sea, fuimos a raider Una casa que teníamos al lado Porque nos pillaban más cerca, no por otra cosa Másicamente fueron vecinos Hola, buenas tardes, gente, vecinos, compañeros Muy buenas, cariño Buenas Buenas noches He puesto un detector de calvos, ¿lo habéis visto? Lo puse ayer ¿Un detector de qué? De calvos Lo puse ayer De nada No, pero no sé, hay que poner luz ¿Qué se han llevado? Ha llevado todo Autorízate otra vez Pues quita el trabuco ese que me llevo un balazo No, no, está Si nos lo han roto Ah, vale Necesito cama también A ver ¿Qué hace falta? ¿Algo? ¿Qué traigo? No, no Un pico para minar todo lo que puedas ¿Vale? Cógete un salvaje de picas De esos ¿Salve y picas? ¿Cuál es ese? Ah, y sobre todo No pilles Pilla piedra también, ¿vale? Vale, piedra O sea, piedra ¿Qué más? Vale ¿Piedra y qué más? Lo que encuentres de piedra Lo picas Y chatarra Vale Esa es buena, ¿eh? Porque ahora mismo lo que más nos falta es kits de costura Te lo digo, ¿eh? Pero para qué son los kits de costura Para la ropa, ¿no? Para la... Para la armadura Vale Es que toda la armadura te pide kits de costura Vale, vale, vale Este también está quemando a tope, creo, ¿no? Vale, sí Este es locura Bien, bien, bien Esto es lo que hace falta Lo de aquí, por ejemplo Aquí un poquito azufre Voy a ponerlo más organizado Ahí Voy a meter más azufre adelante Ya, ya, no, no estoy sacando O sea, voy a poner el azufre ahí A ese horno Ya, no, la mitad Ya, ya, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Realmente tampoco han hecho tanto daño O sea, nos han lim... La verdad es que nos han hecho un favor Nos han quitado toda la mierda que teníamos en los cofres Y que no sabíamos cómo quitarnos de encima Pero que a la vez queríamos Era como nuestra síndrome de diógenes Que no lo apreciábamos Pero nos ha dado un poquito igual O sea, nos ha hecho un favor Vale, pues vamos por allá No, no hace falta madera ahora mismo O sea, en casa he intentado distribuir todo Está bien Ah, vale Bueno, pues he pillado más madera Vale, no, mejor, mejor, mejor Cuanto más tengamos mejor He pillado combustible Echa nada Vale Sí, sí Nada, bien, bien, bien Y madera siempre, eso es Vale, pues Pilla la caja Ahí Hostias, una tarjeta de estas, tú ¿Cuál es? ¿La roja? Una célula de memoria Uh, bien, bien, bien No, eso es una célula de memoria Esas son para, ¿no? La célula de memoria era No sé, la verdad, no tengo ni idea De eso sí que no lo conozco Para ponerle seguridad a las puertas, ¿es o no? Ah, puede ser ¿Dónde eres españolito? Yo sí que buscaría a alguien, eh, tío Sinceramente Buscamos a alguien Venga ¿Venga? Sí Eh... Pillad, eh... Bueno, hay jeringuillas ahí, en verdad ¿Dónde hay? ¿Las ha dejado arriba a la derecha, puede ser? A ver Sí, arriba a la izquierda Vale Vale ¿Dónde es...? Vale, dejo el combustible donde estaba antes Pensaría, a ver, yo La base de raideos Si no hay molestia O sea, si no molestan mucho Yo la dejaría de momento Para que la gente se confunda E iría a quitar otra caja Si queréis Sí, porque es caro la base de raideos Lo que pasa es que estaría bien quitarlo, eh Pero si es tan tan caro... Yo la dejaría porque puede ser vía distracción, incluso Vale, yo ahora, por cierto Iría al metro, eh, tío Vamos al metro, vale Me parece que ahora punto a 6 y cuarto Metro de Madrid Va a haber mucho jaleo Venga Yo ahí... Tengo yo para ir, eh Vámonos Tengo combustible de sobra He dejado... He dejado 200 combustibles a la derecha Afuera, a la derecha A ver, en teoría Nosotros no sabemos O sea, yo no sé Lo que me ha pasado en el raideos, eh Vosotros tampoco deberéis saber Claro, no, yo no tengo ni idea O sea, no sé ni por entrar Y está Claro, no sabemos nada Nos han raideado, pero no sabemos Bueno, yo sé quién es Porque me han matado Sí, pero... Bueno, eso sí A mí me ha quitado el saco A ti se me ha quitado hasta el saco, incluso ¿Quién era? Al Capone Al Capone, sí Vale O sea, que era Al Capone, ¿no? Básicamente los vecinos O sea, los que radiamos el otro día Han vuelto Estoy abajo, eh, chavales ¿Dónde estáis? En el metro Estamos fuera allá, estamos fuera allá Vente A ver Os espero, estoy detrás, ¿no? No, estamos ya llegando Estamos llegando Estamos aquí O sea, casi al Capone, ¿no? Ajá No lo sabía, gente Eh, a ver Molaría que hubiese a alguien Sinceramente Estaría guapo Sí Pero creo que no vamos a tener suerte La verdad Sí Helicóptero Sí, pero helicóptero es de... Me has asustado tú Cuarta Bele, 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 bele Vale 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 Me falta de mira, tío ¿Dónde está mi mira? Me ha hecho de menos Vale, ahora a ver si A ver qué tal Ahora sí, creo Ojo Ahí, ahí, ahí Vengo Ya, ya, ya Espera, espera, espera Dime Vamos Lo vas a dar el tren Sí, sí, vámonos Hay que ir a Harbour Harbour es lo de puerto, ¿no? Vale Izquierda, vale Vale, vale, vale Izquierda o derecha O sea, tiene que ser derechas Supongo, ¿no? No, no, pero No, izquierda Porque está siendo Vale, vale, vale Sí, sí, por eso mismo No sé de qué encima hayas dado Ahora Eso, ya estaría Vale Vale, espérate He hecho un poquito más para atrás He hecho un poquito más para atrás Que está muy mal posicionado Espera, espera, espera Vale Espérate, espérate Espérate Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ya está, ya está Ya está, ya está Me cago en tu puta madre Dale, dale, Ibai Dale Me cago en tu puta madre Que pensaba que eras No, no, ya, te he visto No, no, te curo, te curo O sea, no te preocupes ¿Ha muerto Karchez? ¿Ha muerto? ¿Ha muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es que ha pasado? Levánto, levánto, levánto Voy ¿Qué ha pasado? No sé, pero ¿Quién la ha matado? ¿Va bien? ¿Va bien, Ibai? ¿Hay que seguir por aquí? Sí, va a la derecha No, nos podemos ir, nos podemos ir Nos podemos ir si quieres Vámonos, 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 Ibai Vámonos Pues paunean cada 10 minutos Vámonos, vámonos ¿Vamos a seguir lootearlos? Hola, mira Hola, mirad el pedo que va a ver Tú, Ibai, 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 Ibai Ibai ¿Qué? Mira, 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 mira Aquí ha muerto alguien justamente Hola, motosierro y todo Dios, mira lo que puedas pillar Mira aquí puedes pillar Ha muerto alguien justamente No puedo Los kits, los kits No me cabe a mí nada Mira a ver si puedes pillar Vale, vale, vale Va a estar pantalones Barba, la barba, la barba, la barba ¡Ojo, otro fusil, otro fusil! Aquí ha muerto otro, aquí ha muerto otro ¡Hola! Otra vez en su tanto Ha muerto dos veces ¡El casco, el casco, el casco! Vale, me lo llevo, me lo llevo Otra vez, otra vez el pavo Otra vez el pavo La barba, la barba La barba que quito, tío Puto cuchillo de mierda Vámonos, vámonos ¿Vamos? Te he dicho que iba a volver, tío Estaba ahí, coño Si es que... Va a volver, eh Axozer va a volver Vámonos, vámonos, vámonos ¡Corre, corre, corre! Vámonos, vámonos, llevo dos fusiles más Dos cascos de lata y seis fusiles Hemos pillado, hermano ¡Guau! La madre que me parió, tío Y porque no tenemos más inventarios Si no hubiera pillado otra armadura entera, ¿sabes? Hubiera sido la polla, tío Y la barba, le he pillado La barba es buena La barba es buena, tío Full profit ha salido esto, eh Full profit No, no, no Con esto y con el farmeo Ha sido una tarde de la polla, eh Ha sido una tarde hoy de la polla, tío Cache anda perdonada Así que lo he recuperado todo Así que, full profit, la verdad, lo doy Tiene radiación por aquí, ¿no, no? Va bien Muy bien, muy bien Para, para, para un momento, para Vale, vámonos Le he muerto, le he matado, le he matado, le he matado ¡Más loot! A ver, tiro cosas, tiro cosas Pío, pío cosas Lo pillo, lo pillo, lo pillo Lo pillo, lo pillo Vale, vale, necesito cositas ¿Hola? Escucho, te escucho, te escucho Vale, 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 píalo, píalo Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya ¿Qué es esto? Vámonos, vámonos Taja de námalas, taja de námalas es una puta mierda Píe las balas Vámonos, vámonos, vámonos A ver, vale Vámonos, vámonos, vámonos ¿Has pillado mi loot? Sí, sí, lo he pillado todo Sí, 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 misión completada Me cago en mi puta madre Me cago en mi puta Vamos hasta el culo, eh Y escucha, y podríamos haber matado a más Si no hubiese muerto ahí con la mierda No, 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 no había nadie ahí No había nadie ahí O sea, no había nadie ahí No había otro equipo No, no, que sí, sí, sí Sí que había, sí que había Sí, había otro equipo Porque he llegado Sí, había Coño, hazme caso Que he llegado para allá Y estaba todo muerto un equipo Coño, coño ¿Quién es? Vamos a verle looteado Le han matado el voto o algo Creo que era No sé quién era Porque no me ha dado tiempo He pillado un rifle Y me ha matado un científico Mientras estaba pillando el rifle Hostia Es que me ha matado ¿Por qué te ha pasado? Escucha, te has tirado Te has tirado Porque se ha ido a Santomar por culo Hemos pillado en una barrera Vale Y me ha reventado la barrera Y he bajado Y tres científicos me han reventado ¿Cuál está Karchez? Karchez se ha ido a Petro solo Vale, al menos no me han robado nada Eso es lo bueno La motosierra no está, tío Hemos robado una motosierra Y el motopico Pero el motopico está tampoco Karchez No se puede hacer una Tengo que investigarle Y además es un coñazo Al que hace caso Karchez Y la investigo Pero no tiene pinta De hacer caso Karchez Hazme caso Karchez Karchez Me hagan por culo Me hace con el alche a Chet Me hagan por culo No hay literalmente nada Voy para casa Y ya está Voy a ver si puedo dejar cosas Y ya Que puto asco, tío Las noces de la delrus Que puto asco Hay parte de la casa No entraron a raidiar Entraron a raidiar Por el techo Entraron no sé cómo Pero creo que Entraron a raidiar Por el techo No estoy 100% seguro Pero es lo que Lo que me han dicho O sea que Vieron entrar por el techo O sea que no lo han visto Han visto los clips y eso Y era el techo por donde entraban En el raidio Pero no No sé 100% A ver No pasa nada Porque yo no voy a utilizarlo O sea de hecho Nos viene bien útil saber eso Que Nos viene a saber eso Para poder protegernos Joder me salió de casa Tío Joder con las portones Tío A ver Lo arreglaron Creo que no No lo sé ¿Eso qué es? ¿Qué es eso de adelante? Más coches Es decir Que nada mierda de eso No sé lo que era Si veo a alguien Me voy a rayar mucho Tío Porque no tengo el mismo cobertura Ni nada Y seguramente Este gente Igual que nosotros Cazando gatitas Va a querer por gatitas Y como me cacen a mí Me da la cosa La verdad Por ahí creo No Vámonos Venga Teniendo recorrido Ya a veces Es que vivimos literalmente En una punta En otra O sea Yo vivo aquí Yo viven aquí ¿Por qué? O sea no sé por qué Tenemos que llegar a eso Podemos vivir más cerca Pero no Tengo que ponerse Encima la casa En medio del agua Que tal es también Un huevo en llegar No se puede andar Por el agua Ay muy lejos Ya ves Ojalá tener ya helicóptero Y que puedan venir a recogerme Igual hay cositas así ¿Sabes? Eso sería la clave Con el helicóptero Con el helicóptero Te pillan ahí en un momento Te llevan y te pasean Por todo el mapa Si quieren Vamos matando a todo el mundo Y ya está Pero no De momento somos pobres ¿Cómo que no? ¿Te abro la puerta? Hay un tío fuera ¿Eh? Ah vale Mira toma Está abierto tonto Tras cierro también Mira mira tonto Mira mira Toma abierta eh Y tras cierro ¿Qué? Hay un dispositivo Que se llama Dispositivo de hackeo Es esto Tiene Es como un admin tool Que lo que puedes hacer Es pegarle a la puerta Y se abre Y te da el código Toma pruébalo Tienes que pegarle a la puerta No la tires eh Como si no No puedo abrir puerta No 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 Es el admin tool No es el admin tool Es como en el minecraft Que te apuerdas La hecha de madera Que hace cosas Ah y ahora puedes abrir Mira ¿Has visto? Y la de dentro también Mira 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 La de dentro Mira Reborn Re 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 Axos Axos Se no puede abrir Nuestra puerta Se la ha quedado en admin En el machete Se la ha quedado en admin Se la ha quedado en admin El arma Se la ha quedado en admin Porque sabe Chúpame la verga Tiene un dispositivo de hackeo A que si Reborn A que existe El dispositivo de hackeo ¿Existe? Que si ¿Qué es esto? Es de admins Es de admins Da igual pero si te autorizas ¿Alguien me puede decir por favor? Que es un admin tool Que porque me reyeron Que me reyeron la casa Que no tengo la clave Que no se cual es Que es el admin tool Perdón, perdón ¿Estás peleando con alguien? No, no, no Que no se donde era Déjame la guitarra Porfa No Déjamela Déjamela Estoy tratando de aprender música Déjamela Por favor Un momento Por favor Mira, escucha, escucha Déjamela Ole Mira, déjamela Un momento Por favor Déjamela Es que tú vas a hacer trampa No Déjamela Mira, mira No me deja la guitarra No me deja la guitarra No me deja la guitarra Quítase la rebón Quítasela de rebón Déjame la guitarra 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 Por favor Oh, te aniquilo, eh Oh, te aniquilo Por fin ¿Es esta? Vale, al lado también puede ser paso de prime ¡Uuuh! ¡Que anda la rebón! ¡Ole! 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 ¡Ole, eh! ¡Ojito, eh! ¿Me puedo tocar la cuca, Juan? ¿La llevo? Sí ¡Aquí mi fusil! No, sigue ¡Aquí mi pistola! ¡Una dispara! ¡La otra consuela! Yo lo besé de mal ¡Cállate, puto! ¡No te has tocado la guitarra! ¡Ja, ja! ¡Yo fui! ¡Ja, ja! ¡Apenas tocado la guitarra, tonto! Es bobo, ¿sabes? ¿Cómo que titilar? ¿Cómo que titilar? ¿Qué dices? Así dice, así dice, así dice en latino ¿Te vas a quejar ahora de mis raíces? Es... No, no, no sé Creo que era brillar o algo de eso Me había visto en España así No, titilar ¿Titilar? ¿Me puedo dar una bala en el plano? ¿Axocer? Sí, porfa Dale, dale, dale ¡Aaah! Me ha gustado, ¿eh? Quiero otra ¡Vámonos! ¿Nos fuimos? Hay que cerrar toda la puerta ¡Cierra toda la puerta, niño! Vale, a ver Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Hacemos como si Que ganemos el tiempo Y mejor tenemos el sol La situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento ¿A dónde vamos? Vale, vamos Pues... A ver si viene... Es que me voy a poner a mi casa Es que me voy a poner a mi casa Es que me encanta tanto Que... Se pone cara tonto Tú me gusta a ti El banco Tócalo, tócalo con la guitarra Tócalo, tócalo Tócalo, tócalo, tócalo Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Baby, tú me tienes loca Voy a esto hacia ti Tócalo, tócalo, tócalo Porque van a matar sin quererlo Estoy viendo venir ¡Oi, Bo! Se ha caído, ¿eh? Perdón Se ha tropezado ¿En este ojo? No, no, no No ha matado a mí, creo Soy yo, 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 soy yo Zorma, soy yo Dale, dale, dale Había otro calvo, ¿era? ¿Erais vosotros el otro calvo? No, no, no lo sé, no lo sé Buah ¿Dónde está mi... Aquí No, 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 no Zorma, Zorma, no, no, no Zorma, no, no, Zorma Es Karchez, 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 Karchez Pará, pará, pará Hola, Karchez Perdona, Karchez Perdona, perdona, perdona Perdona, perdona, perdona Nada, nada, no pasa nada Eh, lootea de este, tú Te acabo de matar a Tarifa Por aquí tiene... Por aquí hay un rifle Por ahí tiraba Por ahí abajo un rifle Vale, vamos a juntarnos Vamos a no separarnos Porque no estamos en el mismo equipo Ya Ahí abajo derecha hay un rifle Adelante yo puedo ver Vale, esto aquí Ahí ¿Dónde, dónde están? ¿A dónde? Pero curaros Yo digo tonto Yo digo tonto aquí curándose, ¿sabes? Yo digo tonto aquí curándose Espectacular ¿Cómo os puedo marcar como amigos, chicos? No, pues en el tap Pero no se ve nada tampoco En el tap Contactos, en contactos Contactos, pero no se ve nada Me ha ayudado mucho Comed patata, comed patata No tengo Comed patata, tío No tengo Yo quiero una patata ¿Alguien me puede dar una patata? Hay patata ahí ¿Dónde, eh? Ahí tenéis 17 patatas, chavales Vale Aquí, aquí En el loot este Yo con Reborn ¿A qué lado estaban? Estaban aquí a la izquierda, tío Yo lo siento Voy a ser poco humilde Yo me voy a dar una mierda Y ya está Unas jeringas Un paso y se me lío Es que aquí estamos muy mal, tío Es que aquí estamos fatal En esta colina, tío No puedo ir Carchez, eh No puedo ir Adelante Vale, tarifa y mi Sandy Vale, vale, vale Ten cuidado No os peguéis mucho a los output, eh Que se nos matan Ya, pero... Cuidado por la espalda Cuidado por la espalda No hace mal ¿Quién eres? ¿Quién eres? Vale, vale, vale Yo, yo, yo Vale, ha matado a Tarifa Ha matado a Tarifa, Reborn Reborn se ha acabado de zumbar a Tarifa Reborn, somos nosotros Somos nosotros, somos nosotros Buena, 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 buena Vale, vale Es que he preguntado primero Ya, ya, ya No, no, bien, 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 bien Si erais vosotros Ya, ya, lo he visto bien Ni me ha matado No me ha matado, o sea XD, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Venga nada más Está en negro full Ahí está Bueno, bueno, señores Nosotros nos tenemos que ir para arriba, eh Juan se está acercando Vale, voy a darle lucha a Juan, eh Vale, lucha a Juan Yo voy a ir tirando para arriba, ¿vale, chicos? Vale, vale Yo he quedado por aquí Venga Ahí yo Ahora subo No, no, yo me quedo yo Luego me junto Estoy bien por ello Venga Ah, grande, ah, cheche A ver Sí, sí, ahora ahí voy Ahora viene para allá A ver Sí, me aterroriza alejarme de vosotros, de verdad ¿Tenéis una falda de sobra, alguno? Falda, eh, sí, llevo, llevo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ahí está Vale Aguantad y ya A ver si viene más gente a pedir Yo llevo Voy full ahora mismo Lo que queráis Polo, qué guapo, tú Acciones Ya, ahí te has pegado la piedra Ahí te has matado Ya ves Bastante XD, la verdad Cuidado, cuidado Vale, disparan, disparan Vale De la casa, de la casa Vámonos Puedes hacerme un cofrecito Puedes hacerme un cofrecito Para mí, para dejar mis cosas No, 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 no En el armario no No he tocado, eso sí que no Eso es respeto Va todo burlao este A ver, déjame pasar Un segundo Mira, mira Atento, 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 eh ¿Vas un poco Samina, Samina, eh, eh Huaca, huaca, eh, eh? Sí Samina, Samina, sandalia Porque esto es África Ari, cofre El pequeño asoce De los ojos claros Que peleó Y no quiso hacerlo Pobre asoce Oh sí, pam, Fortnite 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 Esperaos, esperaos, esperaos Fortnite Vale Yo digo que hay que volver a la zona Donde estábamos ahorita Ahí hay PPP Si queremos PPP A matar gatitas Sí Hacerle el hip 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 Yanadal Turuturuturuturuturuturutun Aquí el raperoso Soy yo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Él mundo entero Me dio Mundo entero Soy yo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? En la calle Suena como el hip Aparece, Lolito Lolito Ven, Lolito Lolito Ya, ya, decido venir Ok, no vamos a disparar Porque pensamos que somos nosotros Ya, pero yo voy blanco y negro Ya es, voy fachidísimo Pero qué mierda traes puesto Mirad bien todo, mirad bien todo Porque puede estar por aquí Voy guapísimo No puedo entrar, ¿eh? Dios, ¿cuántos somos para matar a alguien, tú? Salen, salen, salen A ver, somos más de cinco, ¿eh? Da igual, vámonos, vámonos, da igual Da igual, reventamos lo que se pase Yo tampoco, yo no sirvo Yo no hice disparar Tres tiros, puta mierda, tío De verdad, puta mierda Ni de coña No creo que salen a todos Que sí, se los hacen, sí Que sí, se los hacen, sí He ido Que se han hecho a siete, ¿tú? ¿Esto qué es? ¿Hermano, Barbe? ¿Qué has hecho, hermano? ¿Qué se han hecho a siete? ¿Qué has hecho, hermano? Qué puta barbaridad Estaba escondido detrás de un árbol Y Barbe, revive, revive, revive Revive, revive Estoy solo, revive Ha venido Has tardado 12 días en revivirme Eran siete No, no, tres ¿Por qué? ¿Se han hecho a siete, tú? Porque nos estaban viendo, Barbe, tío Me estaban fallando Se han hecho a siete, tú Escuchame una cosa Claro que se han hecho a siete ¿Cómo hemos perdido la altura ahí? Yo les estaba dando la vuelta Y cuando me he dado la... Cuando ya estaba por su espalda ¿Os estábais todos muertos? ¿Qué ha pasado? A ver Estaban... Bueno, no sé Estaban muy bien cubiertos Me hemos pillado pvp Pero bien cubiertos Pero es que si tenemos altura Los que tienen que piquear son ellos No nosotros Mientras que dos damos la vuelta Éramos siete, chaval Ya, pero que no sé Que no sé lo que ha pasado ahí Tú no sé qué ha pasado Somos malos Eso es lo que ha pasado Ya, eso es Que son malos ya No tiene más, eso es Hay un montón de petróleo, ¿eh? Y en casa de Ramón También tengo un montón de petróleo No lo traicionéis O sea, de verdad que tengo Un montón de cosas allí Lo que falta... Lo que falta es tela, tú Lo que falta es tela Yo también tengo un poquito allí Tengo como doscientos Ahora me las traeré todo Me traen loot Pues hay que traer tela porque... Lo tengo en la casa de ellos No tenemos nada, tú Por la noche me voy a... Me voy a raider con ellos Entonces... No saco O sea, tengo saco allí abajo Pero quiero... O sea, quiero pillar mis cosas A ver si hay algo No se pueden llevar todos Ni de coña No les cabe Es imposible O sea, llegamos siete personas O sea, literalmente Por muchos pillajes que quieran echarlo Si quieran, no les cabe El loot de siete personas Que yo no he llevado mucho Ya, vale Se van a llevar lo más importante Que es, al fin y al cabo Pero algún rifle Tienen que dejar o algo Sí, sí O sea, lo que no le quede Por los bolsillos Lo rateamos Y ya está Si me matan por el camino ¿Dónde está el rifle a que no? No hay rifle a que no Se han liado todo Nah, se lo han llevado todo Hombre Se han llevado todo Bueno, a ver si se recuperó algo de la ropa Nada, están fuertes estas gente Lo han hecho muy bien, tío Saben lo que hacen Ya, ya, ya No, no, ya Se lo han hecho muy bien Se han encargado así de tú Dios Despedida de Majo Sí, sí Hasta luego, dice Venga, hasta luego ¡Pam! Me he comido entera, tío Es que lo peor es que la he pisado Y la he sentido, ¿sabes? Ven por aquí Nada, ya me es con esto Ya, me voy ya Eso